¡Muela, mi pequeño Akuma, y demonízalo! Pixelator, soy Lepidóptero. Te otorgo el poder de capturar la imagen de tu héroe para siempre. Pero, a cambio, tendrás que capturar algo para mí también. Sí, Lepidóptero. Señor Bourjois, ¿no le ha dicho a Marinette qué debe hacer? ¡Oh, sí, claro, Marinette, buscadora! Y, por cierto, tengo algo para ti. ¿Buscadora? ¿Qué es eso? Será tan malo como clasificar desperdicios. El señor Stone quiere unas gafas nuevas para el concierto de hoy. Rojas, blancas y azules con dos torres Eiffel. ¿Puede conseguirlas? ¡Claro que podemos! Aquí está Marinette, es nuestra buscadora. Se encargará de ello. Una buscadora es alguien que busca lo que necesita el cliente. ¡Absolutamente nada de peros! ¡A buscar! Estas servirán. Ahora volveré al hotel para estar con Adrián y con Chloe. No se parecen ni de lejos a las que quiere el señor Stone. ¿Cómo que no? Tiki tienen rojo y blanco y dos torres. Solo digo que a la larga es mejor hacer las cosas bien a la primera. ¿Y las torres? Eh, aquí. Estás de broma, ¿no? ¿Qué pretendes arruinar mi carrera? Pero, señor Stone, las gafas que quiere no existen. ¿Es que te crees que me importa? ¡Consiguen esas gafas! Genial. Ahora tendré que pasar aún más tiempo lejos de Adrián. ¡Es lo que intentaba decirte! ¡Hazlo bien a la primera! Sí, sé que llevabas razón, lo tengo claro. Sé que puedes conseguir esas gafas. ¡Sé creativa! ¡Pues claro! ¡No me digas que lo has hecho mal! ¡No me sorprende! ¡Cierra la puerta cuando salgas! Discúlpeme, ¿puedo ayudarle? ¿Una sonrisita? ¿Ah? Foto Fénix. ¡Oh! ¿Cómo se atreve? Mira quién ha entrado. Deja que yo me ocupe. Mira y aprende. ¡Disculpe! ¡Disculpe! No puede alojarse en este hotel. Mi padre solo admite a las celebridades más importantes como yo. ¡Oh, vaya! Soy Pixelator, su fan número uno. ¡Oh! ¡Ah! ¡Exagera! Siga. ¿Me permite una foto, señorita? Chloe, adelante. ¡Cuidado, Chloe! Una sonrisita, Chloe. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Ah, me parece que nos ha digitalizado. ¿Digitalizado? ¿Pero cómo? No lo sé, pero creo que no es bueno. Bueno, puedo arreglarlo. Déjamelo a mí. Papi. ¿Papi? ¡Papi! ¿Dónde las puse? ¡Voilá! ¡Son rosas! No lo serán cuando acabe. Estoy a punto de crear las gafas más molonas o las más horribles de toda la historia. Me evaluarán por mi esfuerzo, ¿no? Pues claro, seguro que a Jaggedestad le van a encantar. O quizá no. ¡No puedo contactar con papi! ¿Cómo puede ser que no haya cobertura? ¡Ritículo! Es infinito. No hay puertas, ni paredes, ni nada. ¡Estamos atrapados! ¿Los dos solos? No, tiene que haber alguna salida. Eso espero. ¿Adrián? ¿Chloe? Ay, seguro que se han marchado a algún sitio chulo. ¿Y ahora qué voy a hacer aquí sola sin Adrián? Marinette, concéntrate. Vas a ir a entregarle al señor Stone sus gafas, ¿vale? ¡Hum! ¡Gracias!